¡Hola gente! Estamos aquí en un nuevo vídeo como un día más de estos de juegos random que vamos a probar junticos aquí y este, lo reconozco, no lo vamos a probar juntos porque yo ya lo he probado porque lo jugué de pequeña y es un maldito juegazo con unos gráficos de mierda y yo solamente lo voy a decir, es el Donkey Kong Country del año 90 y algo esto es un juegazo chicos, un juegazo que yo me dediqué horas y horas y horas y horas a este juego o sea le dediqué muchas horas, de hecho mi madre jugaba el juego, mi tía jugaba el juego es una maravilla de juego pero tiene gráficos de mierda, ya os lo digo y no esperéis que, porque no creo que ni el idioma, no me acuerdo muy bien, pero vamos a poner Gora G-O-R, que por cierto una amiga mía, que no creo que esté viendo este vídeo, pero una amiga mía ¡Uy! No puedo poner Gora, voy a poner GOR ¡Uy! Tengo que poner GOR Pues GOR, bueno Una amiga mía, me llamara inglés, cosa que como otro nivel inglés vamos a saltárnoslo y ya está, le trae el turbo Vale, está el turbo eh chicos, pues os lo eis muy rápido Es que no es inglés, yo quería inglés lo haría Los gráficos son una mierda chicos, ya os lo digo eh Pero en mi época esto era un juegazo Y en cuanto a gráficos también incluido eh Vale, atentos a una cosa eh chicos, atentos a la música Porque la banda sonora de este juego es una obra de arte, una auténtica obra de arte, escuchad Buah Mágico, es que este, este, esta, buah Mágiquísimo, vale chicos Aquí empezamos, vale, yo me acuerdo de un montón de trucos de este juego Vale, esto es como el Mario, de las moneditas Mira, ves trucos, aquí había uno Entrar aquí, aquí había, no hay nada Aquí de vez en cuando había una vida No sé por qué, de qué variaba Pero había una vida, cada día o así había una vida Y cada vez que entrabas ahí había aquí los tres estos Y aquí arriba Que era tu casa también había vidas Si no recuerdo mal, si aquí está una vida Ahí está Es que me acuerdo de un montón de cosas Porque este juego, de hecho Tengo que ser una persona de madre Porque seguro que se muere cuando lo ve No, no quería hacer eso Y si os fijáis que cada vez que salgo y adentro Aparecen las putos patanitos ahí fuera O sea que es como vida es infinito, pero bueno Era, era, este juego, esto es un juegazo Esto sí que, sí que haría una, sí que lo jugaría No lo grabaría porque sé que En cuestión de, vale, ahí no puedo meterme Esto, sí, sí que puedo Vale, eh, no Vale Vale, vamos a ver Yo este juego me acuerdo de que Aquí, podría saltar a los arbolitos Y es por ahí saltando, solo que ya no me acuerdo Pero es por ahí saltando Vale, y aquí Vale, aquí tienes a tu amiguete Ahí está Este, y tú puedes, y cuando muere uno Aparece el otro Es como tu segunda vida Y esto de aquí, es acá Tienes que poner conjo King conjo, algo así es Y, y te da, es como un bonus Es que estaba genial Esto es un juegazo, vamos Nivel, vamos Y morí con este Y ya tengo el otro Vale, ahí me dan platanitos Este no lo podía matar con este Solo podía matar con el otro Aquí está, el otro es el checkpoint Ahí está la O De King Kong Aquí está el otro Vale Y esto que veis aquí Esto, miércoles Bueno, eso que acabo de coger Esa, esa avestruz O extraño Dorada Es por el que cada vez Había avestruz Rinoceronte Había un pez también Aquí está El reino ¡El reino! Y aquí había Me he caído de gilipollos Vale, da igual Olvidadlo Vale, el reino Que está aquí A ver, stop Espera Ahora tengo aquí otra Ahora he cogido dos Con una más Si muero otra vez Con una más Me hace un bonus Que me ha dado un montón Vale Si yo voy corriendo por aquí Aquí hay un truco Ahí está ¿Ves? Esto es que me acuerdo Porque es que lo jugué mucho Este juego de pequeña ¿Find? ¿Es it? ¿What? Vale, este era el bonus ¿Ves? Que ibas corriendo Una cámara Esto no me acuerdo De la cámara Aquí la toda vida Que si no corrías Como si un globo Iba yéndose Y se escapaba Vale Aquí apretamos un árbol Esto lo mata fácil Con el reino Es que Y aquí había también ¿No? No, aquí no era Había otro secreto por aquí No me acuerdo Donde estaba Pero había otro ¡No! ¡No! ¡Uh! Vale Empezamos por ahí No sé ni cómo Aquí Aquí había otro Me acuerdo Es que me acuerdo muchísimo De este juego Tío Stop tu barril Vale Esto es que si le doy Vale ¿Ves? Había rana Había pez Había todo Si le doy a la Y ves lo hago Si le doy a la best Me sale el bonus Ahora ¡Sí! Ah Tengo que darle todo esto a la vez Ah, vale Vale No me acuerdo nada de esto ¿Eh? Ahora Ahora ¡Ahora! ¡Sí! Y este Yo de que ya lo hacía A las bravas Pero lo voy a hacer Porque quiero que lo veáis ¡Ah, no! Le di mal Le di mal Le di la rara ¡Qué pena, tío! ¡No! ¡Qué pena! Bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto era ¡Uy! Me he vuelto a meter por gilipollas No quería esto ¿Puedo volver a hacerlo? ¡Oh! ¿Qué puedo volver a hacerlo? Voy a intentarlo Vale Quiero la destruz Rino Vale 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡No! Le di mal Al reino Bueno, no pasa nada Voy a salir No puedo salir Y a mi aposta le voy a dar No Voy a hacerlo una vez más Fíjate una vez más, chicos Quiero la puta avestruz Porque es que solo me vale esa, tío Quiero la puta avestruz Quiero la puta avestruz Quiero la puta avestruz ¡Vale! ¡Lo conseguí! Lo conseguí Y era el bonus Me da ¡El bonus! ¡El bonus! Me da Ya veréis, chicos Esto me ha molado un montón Había uno para cada bicho Ahora voy a ir a un bonus Para conseguir un montón de plátanos Con la avestruz Aquí está Expreso bonus Ahí está Con la avestruz ¡Ah, no! Soy la avestruz Es verdad Y puedo volar No me acuerdo a mi bebé Pero podía volar ¡Sí! Consigues Ah, no eran explotados Eran Son mini Mini avestruzitos Extraños Tenemos tiempo Me encantaba de pequeña esto, tío Me encantaba Era muy feliz haciendo esto, tío Era muy feliz Consiguiendo esto Y luego con el rino También había con la rana La rana me encantaba Era mi favorita La rana Es que me gustan las ranas, tío Allá me gustan las de verdad Y aquí también me gustaban Mira Es que me encantaba Y tenemos mi tiempo Venga Sube Sube ¿Por qué hay más? Sube Y luego Y luego ¿Cómo se te dan vidas? Era algo así Si no recuerdo mal Ya está, ya está Se me ha acabado el tiempo Se me ha acabado el tiempo ¿Ves vidas? Por cada 100 es una vida Sí, tío Es como ver a los 5 años 5 no, pero por ahí Tenía 7 o 6 Era muy feliz Vale, vamos Vamos, reino Vamos Ah, vale Aquí ya tenemos esto todo Vale, vamos No Mícoles No Vente Reino Vale, pues me ha acabado el reino Pues nada, oyes Reino se ha pirado Vale, muérete Y ahora tú muérete Tú también Muérete Date cuenta Yo me Vale, esto Para No, miércoles A ver, stop Muérete Vale, me lanzo por aquí Vale, ya salimos Este es el final Aquí está el final Vale, aquí está el final Vale, chicos Os he enseñado el nivel 1 Más completo de la vida Mira Esta música me trae loca Es que me tiene loca Tío Es verdad que en el segundo Ya oía No, es que los gráficos Son una mierda, tío Pero es que el juego Es tan bueno, tío Es que era muy bueno Este juego Vale, aquí está la K Qué bonitito No rellenamos lo de la K Uy Entonces me perseguían Y me hacían morir siempre Vale, hay que saltar por aquí Que esto a mí era difícil Vale, muérete tú Porque te persiguen Y te matan A sus cabrones ¡No! Corre para acá Y salta Vale, aquí está el otro Listo Vale, ya somos dos otra vez Mira qué bien Vale, esto era para hacer así Y saltabas Muérete ¡No! ¡Uh! Qué suerte que hago de tener colega Es que ni aposta, ¿sabes? ¡No! Vale Esto era difícil, ¿eh? No era tan fácil como se pinta aquí Aquí se podía bajar Yo recuerdo que por aquí Me podía bajar Ah Vale No, no No tanto Y por aquí también había unos Pequeños En plan Como unos tubillos En los que te metías Y te lanzaba de sitio en sitio Algo así era Pero no me acuerdo, la verdad Vale Y salto Y salto Vale, ahí tenete Que no sé para qué es lo que quiero ¡No! ¡Uf! Vale, subo No me acuerdo mucho de este nivel Sé que no me gustaba Porque no lo he recuerdo mucho Entonces no le voy a gustarme Fijo, aparte ¡Uf! La C Las abejas De esas simagüeras Hijas de puta Eran unas bichas Que flipabais ¿Para qué era esto? Esto era para algo Pero no me acuerdo para qué No 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 me acuerdo para qué era eso A ver ¿Te quieres Parar, pesada? Vale, no sé para qué era eso Voy a dejarlo Me da igual La 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 abeja Las abejas Vale ¡No! Oh, me pilló Vea pena Pues no lo oyes Yo que iba bien con mi ¡Ahí está la G! La G, la G, la G La G arriba ¿La veis? Está ahí arriba No la pillo No, qué pena ¿Cómo pillo la... Oh Por aquí Ah, no Está por arriba Oh, otro seco Vale, a ver No tengo ni idea de aquí Oh Soy una crack Una crack Soy una crack, tío Es un juegazo esto Es malísimo Las imágenes de esto Es un juegazo O sea Vale Sé que me iba a caer Vale No voy a conseguir No puedo conseguir esa acá De cong Eso que hay Tío, es que era genial Este juego, tío Esa música Es que me encantaba, tío Es que esto era la crema Y las... Buah, es que Yo creo que nunca lo pasé, tío Y todo este juego No recuerdo haberlo pasado Pero creo que me atasqué Ahí alante ¡Uh! Soltaba mucho, es verdad Vale, me he matado ya Vale Go No ¡Qué pereza! ¿Verdad? Muerto Me he muerto Bueno, chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado mucho Así que le dais un pedazo de like Para estar muy felices Para que te quieras mucho Aunque si os lo dais No pasa nada Porque yo te quiero igual Porque yo quiero a todo el mundo Así que estamos en otro vídeo, chicos Y nada Esto es un juegazo de año de la polka Que es un juegazo Pero es antiquísimo Entonces Se ve mala calidad Pero bueno, es lo que hay O sea Los juegos van avanzando Aunque Esto es un juegazo Era un juegazo Así que nada Dad un like, chicos ¡Chao! ¡Gracias!